¿Qué tal gente? Estamos de vuelta acá con las de Ionir y luego de la actualización vamos a la parte 2. ¿Qué ha sucedido? Primero se renovó el pase, ya está cambiado. Si te vas a la parte de acá, recompensas, es tu última oportunidad, aprovechalo, no te lo pierdas por favor. Lo importante, el calendario, a ver, mejoras recompensas, así rápido ya, un osito doradito. Al que le interesa, very good, very emotional, ahí tienes tu navidad, listo, suficiente, modelo reno. Y mochila táctica y el traje de Santa, que encima está feo, bueno ya. Ok, de ahí, cosas gratis, la mini UCI, siguen con eso, la mochila no sé para qué. Y algo nuevo, ¿por qué sale 3RAM? A ver, Husky de élite, caja gratis. La moto, el manubro, sí, es igualito la misma mierda, solamente la han cambiado por ahí en alguna posición. Y el último está en la moto, no sé a quién le interesará, pero al que le interese, very good, ¿no? Ahora lo importante para mí, o bueno, no lo importante. Vamos, Rodolfo el reno, ¿saliste? No salió. Bueno, de acá de esto el diseño puede ser jengibre. Jengibre, vamos con jengibre. Tenía esperanza de que saliera Rodolfo. Bueno, puede ser capaz, pero me faltan los otros diseños, así que dudo mucho. Calendario, ya apareció lo nuevo, hoy es 7, ¿no? Barco, comuna, laboratorio y huevadas demás. Nada de otro mundo. Y continuamos, otra cosa de lo que acabo de ver. Primero, vamos a entrar al asentamiento, seguir con la actualización super esternocleido-mastoideo, que la verdad, pues, o sea, no es mucho. No es mucho. Machito. Esa parte de Last Day nueva no está hecha en Flash. Bueno, la gente menores de 30 años para abajo no entenderán el término juego hecho en Flash, ¿no? Pero, bueno, lo que sí saben, lo que son mayores adultos vergones, pues ya, sí entienden, ¿no? Sí, luego me di cuenta que sí, parece Flash, ¿no? Un juego en Flash. Ok, siguiendo con las misiones, me dice que tengo que mejorar el personaje. Machito, ¿cuál es más mejor? Si nunca has jugado este tipo de juegos, vaga la redundancia, siempre es bueno tener un tanque fuerte. Más que los otros de atrás tengan más salud. Machito, pero los escupidores, ¿cierto? Los escupidores atacan de lejos. Sí, sí, es verdad. Sería bueno ponerle un poco más salud, pero, te soy sincero, en todo este tipo de juegos siempre el tanque es el más mejor. ¿Cómo reconozco al tanque, Machito? Por los rasgos. Acá en el rasgo te aparece el escudo. Ese es un tanque. La chiquita de ataque. Debe haber un healer por ahí. Luego haremos más, este, ¿qué dice? Apoyo. Combatiente universal ayuda a las salidas en cualquier momento en la batalla. Como que curación será, ¿no? Algo por ahí debe tener. Aquí está. Bueno, ya, eso luego analizaremos. ¿Cuál es mejor? Pero para que tengas una guía, ¿no? Mira, por ejemplo, este es un tanque legendario. Legendario no, infrecuente, ¿no? Tiene 300 de salud. Y protección 80. 300 de salud, protección 80. Y este tiene 327 nomás de protección. Es así, o sea, tienes que tener tu tanque, un curador y un atacante. Machito, lo importante sería mejorar los legendarios. Sí, pero hasta que te salga eso, échale como que este es cupón morado, cupón, no. Plano morado y plano azul. Y lo más seguro es que se puedan repetir. Así que ahí tienes tus otros cuatro años dentro del juego. Hasta que te salga el que te falte. Machito, ¿estás segura que funciona? Vamos a ver. Subir el nivel. Al primero que le subiría, como digo, es al tanque. Subir el nivel. Dice, objetos necesarios. Aumento de nivel del 1 al 100. Necesita 20 puntos, ¿no? No me dice cuánto me da cada uno. Dice, insignia de tiradores rápidos. Aumenta la experiencia de un mercenario con el rasgo tirador rápido. Y aumenta la experiencia de cualquier mercenario. Insignia universal. Ah, ya, para cualquier héroe y el de aquí quieres, ¿no? En este caso no tengo nada. Vamos a seleccionar. Uno. Te da 100 puntos. Dos. Tres. Comprar objetos. Mira tú. A ver. Ah, acá tengo que comprar. Y las recompensas son esto, ¿no? Justo y preciso. Tienes para el ataque. ¿Este qué es? Aumenta la experiencia de un mercenario con el rasgo talentoso. Cualquiera. Talentoso. Temerario. Tirador rápido. Y duro de... Duro de... Es la actualización pay to win. Simplemente ya. Es para sacar dinero. Simple y sencillo. Todo. Toda la actualización. Acá tenemos tirador rápido con el cual debería poder aumentarse. La chiquita también tirador rápido. Tracker es... Duro de pelear. Bueno, ahí te les insignia, ¿no? Para que reconozcas. Machito, yo quiero mejorar a este huevón. Bueno, a este sería bueno mejorarlo. Es de daño y es infrecuente. Podría ser bueno. Pero como digo. Podríamos aumentarle también la salud. La idea es el tanque. Todo depende. ¿Por qué te haya salido? En los comentarios me dicen. Pues si a todo... Yo creo que sí. A todo le ha tenido que salir un infrecuente. Si te salió este como infrecuente huevón. Empieza a levelear este. Porque, repito. Lo primero siempre ha sido la defensa. El tanque. De ahí sigue... El healer. Y no necesariamente los de daño, ¿no? Los de daño, pues bueno. Pueden mejorarse luego. Pero el orden normal en este tipo de juegos es ese. Tanque. Curador. Y el de daño. Si me hubiera salido este, genial. Este es el de ataque, pero... Bueno, ¿por qué es infrecuente? Lo mejoraré, pues. No tengo nada. Me pide eso. Lo mismo pide. Uno, dos, tres. Sí. Ok. Mejorar. La salud ha aumentado. Y esto va a ser lo de siempre, ¿no? Listo. Trata de guardártelos estos. Trata de guardártelos. Porque lo más seguro es que llegado a un nivel... Te van a... No, te van a... Machito. Solo me salen puro insignia temerario. Yo necesito... Trinzi. Guárdate. Esto lo he hecho por el video. Y no le pienso mejorar más. Todavía no me convence como para estar metiéndome en eso. Nada más. Prefiero... Prefiero que Wilson gaste sus millones. O que Tony gaste por ahí. Y justo su cuenta, pues, ¿no? ¿Qué me has dicho, Machito? No te presto mi cuenta. Es que no estoy convencido de que me guste esta mecánica. Habla con Rachel. Vamos con Rachel. Vale. Vamos a ir a la camioneta. Ahí sí te le sobra para todos. Vea una expedición. Expedición es la misma miércoles, ¿no? Nos vamos acá. Seleccionamos. Le puse en automático la configuración. Es que, claro. Es que este otro escenario. Se puede decir que es otro servidor. Estoy casi seguro que es otro servidor. O otro. Es otra partición dentro del servidor. Porque está lejos. O sea, no tiene nada que ver. Es como el sector 7. Puedes obtener las recompensas del sector 7. Y se te almacenan en la bandeja o por ahí. Este que le aumenta el daño. Y este la torreta. Me dejo explicar con eso, ¿no? O sea, esto no está relacionado. Solamente la recompensa va al principal. Está acá más rápido. Y yo le ayudo con esto. Esta vez hemos avanzado un poquito más. Pues sí. Ponemos la torreta. Disparo la pierna. Y apoyamos con este. Sí, obviamente mi condenador hace más daño. Y va a ser un poco más factible, ¿no? Este tipo de recompensa no la encontré en ninguna otra zona. Dice que se puede fabricar alguno de los materiales para mejorar el asentamiento en mesas de trabajo que todavía no las tengo. Y no parece. Continuar. Con fe. Segunda oleada. Él explotó. Uy, lo aturrió el perro. ¡Se murió! No, ya fue. Y tres oleadas son. Hasta acá nomás se llegó. Más que todo porque por esa aturrida ya cayeron. Mejorar. Necesitamos mejorar al héroe. Son tres. No había forma. Salir. Dice, habla con Connor. Vamos con ese huevón de Connor. A ver qué nos dice. Necesitamos un vehículo resistente para avanzar más. ¿Qué más? Vamos a mejorar más tu camioneta pero aún no tenemos el equipo. Mándame a misiones huevón. Tarea completa. Tenemos que construir salas para trabajar como es debido. Encontrar el sitio apropiado. Venga acá para que te la enseñe. Ok. Seguirá esta. La bomba, ¿no? O a dónde nos vamos. Aquí es donde deberíamos construir los suelos y las paredes. Ok. Construye sala. Ya está el ícono de construcción. Esto no aparecía. Elige cualquier tipo de pared lisa. Con ventana o puerta. Lo principal es que formen una caja. Es decir, un lugar cerrado. Ok. Nos vamos acá. Listo. ¿Se pueden mejorar estos niveles? Sí, se puede mejorar. Ok. Terminado. Habla con Connor. Elige cualquier tipo. Ya, Wibón. Ya terminé. Lo principal es que formen una caja. Es decir, un lugar cerrado. Ya está cerrado. Bien hecho. Ahora vamos a llenarla con mobiliario básico. Pon una mesa de control. Un almacén. Ok. Almacén. Mesa de control. ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale? Very beautiful. Si se puede girar. Listo. Es más. Creo yo que podría ser lo siguiente. Salas, casita. Esto. Para acá. Y movemos la sala de control. No se puede. Se coloca en una zona libre. Acá afuera. Zona libre. Tanta tecnología. O sea, si identifica cuando está cerrado o no. Bueno. Ya está. Habla con este huevo. El almacén está listo. Pongamos a trabajar en la camioneta. O sea. Y ahí te habla con Rachel. Acá es donde se fabrica. ¿Qué cosas? Progreso. Es una forma de ver todo lo que está pasando. ¿No? En la base. 4 de 8. Como misiones. Aquí puedes almacenar todo lo que necesitas para desarrollar el asentamiento. Coloca paneles y estante para guardar más cosas. Construye todo de la lista. Construye todo lo de la lista. Lo que dice progreso. Para aumentar el nivel de la sala. Y desbloquear nuevas construcciones y recetas. A ver. Ya me hemos dado cuenta de que para colocar un objeto no lo puedes colocar afuera. ¿Qué es lo que yo haría? En mi caso. ¿No? Todos los niveles. Nivel 1. Nivel 2. Para sacarle mayor provecho. Me parece que sería bueno colocar de frente. ¿No? Yo talaría esto y me haría mi sala de 4x4. Cosa que entre bastantes objetos. Porque acá voy a tener luego que poner otro cuarto con más espacio para las mesas de trabajo. Un 4x4. Un 6. Ya depende ¿no? Si no en el centro. La típica. En el centro ponemos nuestra base de 8x8 y listo. Luego lo mejoramos y todas esas mamadas. ¿Se entiende no? Se entiende. No hacer este cuadradito tan chiquito. Ridículo. Ahorita ahí dice. Bueno. Para ver si funcionaba y si podía colocarla afuera. Y no se puede colocar. Escondí la caja de herramientas en el vertedero. Concojo una pala. Porque la caja de herramientas está enterrada bien profunda. Vertedero. ¿Qué era el vertedero? Uy. No me acuerdo. No. ¿Qué? Ve. Allá. Ve a los acantilados de piedra caliza. Ok. Ok. Estamos en acantilado de piedra caliza. Traje la pala. Y ahora a buscar. Pues no. Uy. El gordito. Nada. De otro mundo. Busca el alijo de Rachel. Y ok. Vamos por el alijo. Con Rachel. Uy. El guaguao. El chuski. Materiales. Listo. No sé para qué miércoles quería eso. Por ahí salió el perrito. Tengo que seguirlo. El guaguao. ¿Cómo fue por allá ese webo? Vamos por el chuski. Uy. Dios mío. Oye colega. ¿Qué estás haciendo aquí? Aléjate. Destornillador. ¿Qué? Que entre ellos se hagan. Se den cariño. ¿Qué? Perro. ¿Qué ha pasado? Joder tío. El rust. Machito. Me suena un juego. Uy. Se escapó el perro. No puede vencerme. Ok. Y después se vuelve mi amigo. Tipo Vegeta. ¿No? Coge toda la mierda y vete. Destornillador. Destornillador. Tarea. Mission. Complete. Vuelve al asentamiento humano. No he recogido ningún cofre. No creo que haya nada interesante. Debe ser la misma tontería de siempre. Bueno. Ese está muy bien. Pero cada uno. ¿No? Recoge sus cosillas. De acuerdo a lo que vayas a necesitar. Si eres cuenta peque. Pues sí. Todo. Todo. Junta. Todo. Así sea. Una. Una chatarra. Júntalo. Todo va a ser beneficioso. Cuentas mayores. Pues no mucho. ¿No? Ya lo tenemos todo. Vamos a tunear esta camioneta. Tunear. Mejorar. Este. ¿Cómo? ¿Qué más se dice? Enchúlame la máquina. ¿No? Mejorar la camioneta. Ok. Ah. No está. Igual. Muy parecido a lo que es la gasolinera. Very beautiful. No vamos a necesitar mucho. Solamente tenés que ir a traer toda esta mamada. Ok. Camioneta. Salud. 2019. Bueno. Esto ya sabemos de qué se trata. ¿No? Este para mejorar en la parte. Del. Del nuevo modo de juego. Expedición. ¿No? Para que tenga más salud. Más daño. Más todo. Creo. ¿No? Debe ser eso. Más que todo el daño. Asumo que debe ser de la torreta que está encima. Mejorar. Mira. Tiene para dos habilidades nuevas. Y listo. Subida de nivel. Level up. Este va a estar lo pesado. La palanquilla de hierro. Al comienzo. ¿No? Va a estar pesadito. A ver. ¿Qué más me dice? Prueba la camioneta. Una expedición. Ahora la misma mamada. Vamos a ir a la expedición. Acá arriba. Y el daño. 3. 3. 3. Sí. Es el daño de la camioneta. Lo que hemos visto. Es mejora. Uy. Este es la oleada que no podía. Ahorita solamente. Uy. Ya murió uno. El problema es ese condenado. Vamos. Vamos. Sí. Sí la hace. Con la torreta la hace. Uy. No. Tengo que apoyar yo. Apúrate. Cayó. Quedó a la justa. Vivo ese huevo. El botín venoso. Recompensa. Puedes reclamar los objetos en la ventana de botín diario. Continuar. Tener esa segunda sala resultaría útil porque no tenemos ningún sitio para trabajar la madera. Sí. Es importante para esa maderita que nos pide. Construye otra sala. ¿A qué te refieres con otra sala? Ok. Listo. Ya está el taller de madera. Cosas a tener en cuenta. Sí te detecta cuando está cerrado una zona. Acá estamos bien. No me había percatado. Pero hay un borde blanco. Eso te considera como que una zona ya. ¿Cómo se dice? Una zona cerrada. Una zona cerrada. Ya depende del diseño de cada uno. Y te dice a qué pertenece. Por ejemplo. Esta zona. Donde está todo abierto. Está el icono de una sierra. Con una madera. Acerradero. Aquel icono de almacén. Acá esa cochinadita. No sé qué será. Bueno. Tenemos el aserradero. Que es lo principal. Para conseguir esto. Lo de acá. Esta viga. Que es súper pesada. Necesitamos bastante de eso. Ok. Si no queremos comprar. O todo eso. Revisa tu buzón. Capaz tiene bastante. Y yo tengo igual bastante. Pero. Si puedo. Para no ir a la base. Esos debieron haberlo corregido ya. No tener que estar esperando. Que la base se haga esto. Volver a la base. Salir. Yo sé que es un tiempo de carga. Serán dos minutos. Entre ir y volver. Pero bueno. Tenemos al aserradero. Ahora dice. Fabrico una viga de pigo. Mientras se fabrica. ¿Cuánto me pide? 15 minutos. Ok. Emprende expediciones. Mientras se fabrica la pieza. Ah. Que vaya hueveando. Dice. Bueno. Ja, ja, ja. Bueno. Luego de huevear un rato. En expedición. Ya está fabricado. Cuatro, ¿no? Bueno. No hay problema. No es tan difícil de conseguir. Tenemos una de las vigas. Va a llevar bastante tiempo. Completar el cuartel general. Porque me parece que te piden 20. No confundir cuartel con cuartel general. Cuarenta, muy buen. Ok. Hasta el día de mañana va a estar eso ahí. Habla con Taker. O Tuker. He captado una señal de Morphe. Es un amigo de Connor y mío. Era Polly. Vamos a buscarlo. La señal procedía de la tienda. Ve a torres de piedra caliza. La zona más difícil de piedra, ¿no? Torre de piedra caliza. Estoy con... Busca a Morphe. Estoy con arma de fuego. Ya no estoy haciendo palestra. Así que... Así que normal, pues, ¿no? El agaspacho. El agaspador. Bueno, ya reloj. Cuenta mayor. Pues ahí está. Taker. De nuevo, ¿estamos acá? De los cazadores, ¿no? Salgo, barra, rust. Te estoy oyendo. El que tenía el peinado loquito, ¿no? Busca a esas abandijas. Yo te cubro. Te limita, me traje la mini music. Ha instalado trampas en el interior. Te enseñaré a desarmarlas. Te acercas y le das click a la manito. Ok. Así se desarma. ¿Qué son? Minas. Desarmamos. A la derecha. Uy, electricidad. Cuando tú me miras. Bajamos la palanca. ¿Ahora acá? ¿Qué pasará con eso? ¿Explotará o la misión falla? Uy. ¿Qué pasó? Pelea, pelea, pelea. Responde, mal nacido. ¿Dónde está mi hija? Te voy a sacar las tripas por la boca. Vete olvidando, colega. La hice mía. Uy, Dios mío, por favor. ¿Qué has dicho? No, mejor. ¿Tiene bastante aguante o el arma es un asco? Se va. Su inhalador, ¿no? Su reanimador. Ese peito güine. Está botando sangrarse, perro. De nuevo. Machito, y si no le coloquen minas. Por ahí le vas a colocar minas. Machito, se me buggeó la misión. No le vayas a hacer eso. Cosa del orinoco que... Y no dispara. Ah, mi cabeza. Me ha aturdido. No dejes que se escape, puto. Ese fue lo más seguro. Ah, no, todavía está ahí. ¡Ah! Las trampas de luz están listas. Ahora todos los zombies se dirigen aquí. Ha llegado la diversión. Hostias, joder, tío. Bueno, son suminormales. ¿Qué me están lanzando eso? El condenado de arriba, ¿no? Rust, creo que es hora de irse. Parece que llegamos a tiempo. Connor, cúbrelos. Exagerado para darse la vuelta, ¿no? Ayuda a gente. Encuentra al agente Murphy. Misión complete. Ve al asentamiento. Pero antes dice la cosa. Se ha vuelto a escapar. Mi hija, ¿dónde está mi hija? No toquen a mi bulma. Ve al asentamiento. Pero antes el cofre, pues, obviamente, ¿no? ¿Qué hay allá? Algunas notas. ¿Qué dice Rosa? A averiguar todo eso. Ustedes lo leen. ¿Le dan pausa o lo leen cuando es en su juego? No me voy sin este cofre. Como digo, la piedra está así. Se está dando los materiales para... Para hacer tus cosillas, ¿no? Habla con Connor. Oye, necesitamos una sala más para... Ah, sala... Bueno, quiero... Voy a intentar una cosa. Construye otra sala. Para la zona de metal, que sí. Son los dos recursos básicos. Esa madera especial y el otro metal para construir el cuartel general. Ahora, lo hice esto grande. Al parecer siempre tenemos que tener esta cosita acá. A ver si sale... Si sale el bug, ¿no? Para engañarlo y no tener que fabricar. Voy a colocar esto acá. Este es simplemente como... Eh, para identificar, ¿no? Fundición. ¿Qué me dice? Construye otra sala. Construye fundición. Pero se la voy a hacer la jugada. Voy a hacer lo siguiente. Voy a crear una puerta acá. Y paredes acá. Para que cambie... Esto de sierra ya no sea para sierra, sino... Sierra. Listo. Se vuelve sierra. El otro no se sabe de qué es. Y el otro lo hacemos de fundición. Para que salga el icono. La mesa de control es como el... El que mejora el área, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Bueno, el que lleva el control. De todo lo que es fundición. Listo. Sí funciona. O sea, es cada... Cada cuarto cerrado. Ya uno lo ve como lo hace, ¿no? Su diseño más mejor. A ver, ¿qué más me pide? Pon un banco de fundición. A ver, pues. Fundición. Banco de fundición. ¿Qué me cuesta? Bueno. Ok. Acá no hemos estancado porque necesitamos esperar que pase el tiempo necesario para fabricar el... Lo que nos pide, ¿no? Lo que viene a ser dentro de fundición. Banco de fundición. Te cuesta 8 vigas de pino. 8. Y tenemos solamente una. Traten de no construir los otros accesorios que están disponibles. Por ejemplo, en almacén. No creo que... ¿Sí se puede? Sí, sí se puede. Trata de no fabricarlo todavía. Primero que termine todos los capítulos. Las misiones. Por ahí puede ser que te pidan. Y lo buguees, ¿no? Trata. Aplaca tu ira. Cálmate, cálmate. Nada más, ¿no? Taller que pensé que podía fabricar otro, ¿no? Pero es uno solo. Lo mismo, borriquete. Evita. Vamos al capítulo. A menos que se haya terminado ya todo. Que no creo. Capítulo 2. Abrir. Estamos en la última misión. Reclamar recompensas. Reclamar recompensas. Y en la última. Nocono no mantiene a menudo instalaciones. Creo que con la... Vamos a echar un vistazo a la nueva civilización. Si no sale el capítulo... El acto 3. Que dudo. No creo, ¿no? A ver, déjame ver. Creo que acto 3 no sale. No, está con signo. No va a salir el acto 3. Acto... Para acá. ¿Cómo se cierra? Cierra, ¿no? Acto 3, capítulo 4 y capítulo 5. Sí, parece que se van a estar todos disponibles. Con tiempo. Con tiempo. No lo estés haciendo apresurado. Apresura me refiero a fabricar los materiales que sí se pueden obtener. Así que, hasta acá dejamos este segundo video. Esperamos un rato, yo creo. O no, son 8, ¿no? 8 minutos. Necesitamos... Demasiado tiempo, no creo. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Cachito, voy a destruirte!